Buscar referentes inmobiliarias que estén matriculadas. Y ahí estamos seguros. ¿Por qué? Porque el señor sabe quién es el dueño, sabe que los papeles están bien, y si usted tiene que ir a reclamarle algo a alguien, se lo va a reclamar. Si vamos a ser de particular a particular, bueno, sugiero teléfonos de línea, conocer a la persona, conocerla, ver las fotografías, pero fotografía, verlo bien, porque a lo mejor si usted va a alquilar algo y llega y se encuentra con una desilusión, que le vendieron el castillo de Buking y cuando usted llega es una choza, realmente usted se amarga en las vacaciones. No alquilar a porteros directos, a encargado de edificios, esto es una locura. El encargado, usted le está alquilando y a lo mejor de buena fe el señor cree que el señor que está en el departamento es el dueño y no es el dueño. A lo mejor alguien puede alquilar algo que no es de él. Hay que tener mucho cuidado, cuidado es esto, pedir la documentación sería el título de propiedad, esto sería lo ideal, para mí lo ideal. Normalmente lo que le va a pedir la inmobiliaria es su documento de identidad, lógicamente, y le va a pedir un depósito de garantía, que más o menos es un porcentaje, a lo mejor un 10%, un 20%, por posibles roturas en el inventario, por si queda luz sin pagar, por si le van a hacer un depósito. A la vez el inmobiliario, a lo mejor lo chequea este señor por un veraz, pone para ver quién es, va a tomar los recaudos para el propietario también. Esto que yo digo que hay que tener cuidado con inquilino o propietario, también propietario o inquilino, porque también le puedo alquilar a un señor que se me mete dentro del departamento por 15 días y no se me va a dar. Los modos de pagos normalmente se piden un 50% como una reserva y el 50% una semana antes de irse. Y si es en inmobiliaria, directamente al llegar. Pero hay un 50% de reserva. Gracias. 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 Gracias.